El edil del Frente Amplio, Carlos Maceda, señaló que el proyecto de rehabilitación de adictos a las drogas Casa Abierta intenta realizar un proceso de atención que facilite la reinserción social de los pacientes a través de la ejecución de talleres sobre distintas temáticas. La intención justamente de los que están a cargo del proyecto, que estuvo en un proceso de reestructura, eso es público, desde el mes de febrero del 2013, nos invitan a conversar sobre la nueva proyección que tendría en los próximos meses, y está teniendo en este momento, todo lo que tiene que ver con la atención a las personas con adicciones. Casa Abierta, como todos saben, es un centro hoy terapéutico, pero de una preocupación de recuperación social de los jóvenes que allí están internados. Hay jóvenes de Paisandú, hay jóvenes de Cerro Largo, hay jóvenes de Rivera, hay jóvenes de Salto, también algunos de Artigas, tiene una capacidad de 17 camas, y tiene hoy, o por lo menos intenta tener, un proceso de atención con relación a la inserción del joven con adicción a la salida de lo que es el tratamiento. También hay un protocolo de ingreso que habla de 7 días de abstinencia, que el tratamiento debe ser hecho en el Ministerio de Salud Pública, en el hospital local, y eso en cierta medida ayuda a que el relacionamiento que el joven tenga dentro del centro también le permita tener una relación más armoniosa. Nosotros recibimos la información, vamos a evaluar todo lo que allí se nos dijo, y desde la Comisión de Obras y Salud de la Junta Departamental, seguramente los invitaremos a concurrir a la comisión para poder tener una charla más profunda que nos permita también ver la forma como se va trabajando en un periodo de dos o tres meses. Se están hablando de talleres de panadería, se están hablando de talleres de internet, se están hablando del trabajo con animales de campo, en fin, la idea que está primando en este momento es una idea desde el punto de vista terapéutica interesante para ver también la recuperación en la sociedad del joven.